¡Vamos con un versus Suecia versus Estados Unidos! Hoy después de mucho tiempo volvemos a los originales versus Remake. En este caso vamos a hablar de la película original del 2008 Let Me In que es una película sueca con su remake del año 2010 un remake estadounidense también de título Let Me In La película sueca comienza con la llegada de Ellie que es como se llama aquí el vampiro principal, la vampira principal protagonista al complejo de apartamentos donde vive Oscar que será su compañero en esta película Se muestra a Ellie y a Khan que es la figura paterna de esta vampira mudándose al complejo mientras tanto Oscar experimenta intimidación en la escuela y desarrolla una fascinación por la historia de asesinatos que ha estado ocurriendo en la zona Los dos niños finalmente se encuentran en el patio del edificio estableciendo así el inicio de lo que va a ser su relación En la versión de Estados Unidos comienza de manera similar con Abby que es como se llama aquí la chica vampira y su padre entre comillas Thomas que es como se llama en esta versión mudándose al complejo de apartamentos La película muestra a Owen que en la película sueca se llamaba Oscar siendo acosado en la escuela y explorando su fascinación por los crímenes locales Abby y Owen se conocen en el área de juegos del complejo y la historia de su relación comienza a desarrollarse Como se puede ver, ambas películas comparten un inicio muy parecido ya que ambas presentan la llegada de la figura vampírica al vecindario y establecen la dinámica de lo que va a ser la relación con el personaje principal infantil en un caso Owen y en otro caso Oscar Let Me In, la versión estadounidense se apega bastante al inicio de la versión sueca pero hay algunas variaciones en la presentación de los personajes y en la construcción de su entorno ya que se ajusta a la ubicación en los Estados Unidos y esto es porque la película sueca está ambientada en la década de 1980 pero en un suburbio de Estocolmo, Suecia y la historia se desarrolla en un complejo de apartamentos en los alrededores de la escuela local donde Oscar está siendo acosado la película capta a la perfección la sensación de aislamiento y la quietud de la vida suburbana sueca por otro lado, la versión estadounidense traslada la historia a Los Álamos en Nuevo México también en la década de 1980 aunque se mantiene la configuración de un complejo de apartamentos el cambio de ubicación afecta al ambiente y a la atmósfera de la historia la versión de Estados Unidos también utiliza elementos visuales y culturales específicos de los Estados Unidos para darle un tono diferente el cambio de ubicación de Suecia a los Estados Unidos tiene un impacto importante en la atmósfera general de la película Let Me In tiene un tono más oscuro y a veces más inquietante en comparación con la versión sueca la versión estadounidense además incorpora elementos de la Guerra Fría como se refleja en el contexto de Los Álamos que añaden capas adicionales a la historia y su entorno en la película sueca la identidad de Ellie como vampiro se revela de manera gradual la relación de Oscar con Ellie se profundiza antes de que se revele su naturaleza vampírica a medida que avanza la historia queda claro que Ellie depende de la sangre para sobrevivir y Akan, el hombre que la acompaña es responsable de obtener esa sangre necesaria para ella en la versión de Estados Unidos se sigue una estructura similar pero la revelación de la identidad vampírica de Abby ocurre de la manera más temprana y explícita en comparación con la versión sueca Abby es mostrada directamente como una criatura sedienta de sangre desde el principio y hay menos misterio en torno a la naturaleza de este personaje por tanto en la versión de Estados Unidos la revelación de la identidad vampírica de Abby es más directa y se presenta de manera más evidente en las primeras escenas mientras que en la versión sueca hay una construcción mucho más lenta y mucho más útil la versión estadounidense opta por una presentación más gráfica de los actos vampíricos con escenas de alimentación mucho más explícitas que en la versión original sueca en la versión sueca Oscar, el chaval que es acosado encuentra en Ellie una amiga y una coincidente la conexión entre ellos crece a medida que comparten experiencias y secretos y la naturaleza vampírica de Ellie introduce complicaciones pero la relación se centra en la soledad compartida y la necesidad de una conexión emocional entre ellos dos la versión estadounidense también sigue la línea general en esta relación pero presenta ciertos elementos de manera más bestia la conexión emocional entre Owen y Abby se destaca casi desde el principio y la relación se desarrolla con una mezcla de ternura y tensión sexual en una etapa mucho más temprana la película de Estados Unidos también se enfoca más en la dinámica de la protección y la dependencia mutua esta versión también aborda más directamente las complejidades emocionales asociadas con la naturaleza vampírica de Abby y su dependencia de sangre en la película original sueca la violencia y el gore son tratados de manera muy sutil y muy sugestiva aunque hay escenas que involucran sangre y violencia la película se centra más en el aspecto emocional y psicológico de la historia la escena del asesinato en el túnel por ejemplo es gráfica pero no excesivamente explícita la versión estadounidense tiende a presentar mucha más violencia y mucho más gore y más explícito las escenas de asesinato especialmente en el enfrentamiento en el coche y en la piscina son mucho más detalladas y mucho más gráficas que en la versión original sueca la película también incorpora elementos de acción y violencia mucho más intensos en comparación con la versión original Akan en la versión original es el cuidador de Ellie y está encargado de obtener sangre para ella su relación con Ellie es mucho más detallada en esta versión mostrando el sacrificio y la complejidad que tiene en su vida con Ellie en ambas películas presentan a Ellie alimentándose de víctimas pero la versión sueca aborda estos eventos otra vez de manera más sutil y se centra más en la relación entre Ellie y las víctimas en la versión de Estados Unidos Thomas, que es el Hakam de esta versión es un personaje mucho más desarrollado que el anterior en términos de su relación con Abby la película explora mucho más la conexión emocional y las implicaciones de su papel en esta historia el final de la versión sueca es bastante ambiguo y deja muchos elementos abiertos a la interpretación del espectador después de una serie de eventos violentos Ellie se va con Akan y Oscar se queda solo en su departamento la última escena muestra a Oscar en un tren con una caja que se sugiere contiene a Ellie ahora dentro de un ataúd la película no proporciona una conclusión clara sobre el destino de los personajes dejando la posibilidad de que la relación entre Oscar y Ellie pueda continuar en algún otro formato o secuela o lo que sea que luego nunca se hizo en la versión estadounidense este final es mucho más conclusivo y mucho más explícito en comparación con la versión original después de eventos similares a los que ocurren en aquella versión Abby se va con Owen en un tren sin embargo la película ofrece una escena adicional en la que se muestra a Owen y Abby viviendo en un nuevo hogar donde Abby continúa cuidando de Owen la película sugiere que a pesar de todos los desafíos y de la naturaleza vampírica de Abby los dos han encontrado un tipo de estabilidad juntos en resumen la versión sueca se caracteriza por un ritmo mucho más lento una narrativa más centrada en el desarrollo de los personajes la película sueca deja ciertos elementos más abiertos a la interpretación del espectador sobre todo en el final que es mucho más ambiguo y menos concluyente que su contraparte de Estados Unidos la versión estadounidense por tanto incluye algunas escenas adicionales que no estaban presentes en la versión sueca como por ejemplo la secuencia de la piscina que es una escena bastante importante en términos de acción y de violencia mostrando a Abby defendiéndose de los adultos que intentan atacarla la confrontación final en la casa de Owen también es más elaborada y presenta un nivel de acción más alto en comparación con la versión sueca por tanto para mí creo que estas dos versiones merecen bastante la pena la original es muy buena por el tipo de desarrollo como hemos dicho mucho más sutil y que deja un poco al aire las cosas para que el espectador cada uno saque su propia conclusión mientras que la otra es una película que va un poco más al grano pero sin dejar lo que es el tema de las emociones y el desarrollo en esa relación entre Oscar y Abby para mí en este caso ambas películas son bastante buenas y decidirse por una es un poco tonto porque es verdad que la historia es básicamente la misma pero la forma de contarla es diferente y por lo tanto por momentos parecen dos películas diferentes yo las recomiendo las dos así que en este caso para mí hay un empate muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like, comparte, suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!